Bueno, para nosotros siempre este momento inicial del año es un buen momento para dar muy buenas noticias que tienen que ver con el desarrollo de un programa que recorre absolutamente todos los escenarios provinciales, que va por aquellas localidades que son destinos turísticos consolidados, pero también aquellas que son destinos turísticos emergentes y también en colaboración con municipios y con ONGs de todo el territorio, aquellos escenarios que son eventuales porque hay algún tipo de institución que organiza una peña, un festival, un evento que sirve justamente para poder recrearse. Bueno, para nuestros artistas, para nuestros hacedores culturales es una oportunidad formidable para trabajar y el resultado de la convocatoria para este programa de verano fue realmente impresionante porque tuvimos más de mil inscriptos este año que hablan de... por supuesto que en cada una de esas inscripciones hay tres, cuatro, cinco, a veces más personas que conforman los grupos. Así que estamos hablando de miles de artistas rionegrinos que van a poder participar en este programa de verano que comienza precisamente este viernes y sábados en las grutas. Sí, se trata siempre de jerarquizar la oferta, nosotros entendemos que las grutas es uno de los lugares más bellos que tiene no solamente nuestra provincia sino nuestro país, viene gente de todos lados, turistas no solamente de la región, turistas rionegrinos y rionegrinas que se acercan sino gente de todo el país llega a ese lugar y bueno, como te decía antes, nosotros vamos con artistas pero también hay ofertas gastronómicas, también vamos a tener la posibilidad de llevar a nuestros títeres gigantes que van a estar interactuando con los chicos, entendemos que tiene que ser un lugar para que la familia pueda recrearse, pueda sentir que Río Negro los recibe de la mejor manera y bueno, con artistas, con un gran escenario, con un gran equipo de música, de sonido, perdón, con un gran equipo de luces, vamos a tener discos que van a estar animando, bueno, toda una oferta completa para que viernes y sábado aquellos que vayan a las grutas tengan la posibilidad de recrearse.